¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Tacata! ¡Move tu pulito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romana se empieza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡De nuevo aquí Rodríguez Pati! La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca el bloque que basta ya Despierta el muchacho y llegó el Tacata Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva alabao ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Que empieza la fiesta! ¡Tacata! 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 Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empieza la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata, móvete el pulito, tacata También el pechito, tacata, que empieza la fiesta, tacata Hacete tacata, que te gusta a ti mami, tacata, tacata Tacata, tacata I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell I looked at you as it fell, and now you're in my way Your stare was holding a grip, sheen skin was showing Tacata Tacata